Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Paloma, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hacer mis canciones favoritas del momento, y bueno, más que nada son de reggaetón, son canciones nuevas, antiguas, hay más de todo. Bueno, la primera canción con la que vamos a comenzar es Desconocidos de Mau Riqui con Manuel Turizo y Camilo. Amo, amo esa canción, sobre todo me encanta Mau Riqui y también Manuel Turizo, así que me encantó la combinación de la canción, y bueno, se llama Desconocidos. Con ganas de vencerse, con ganas de que pase lo que pase, apenas somos dos, desconocidos, con miedo de enamorarse, con ganas de que pase lo que pase, un buen rap. Bueno, la siguiente canción se llama Mía, es Bad Bunny con Drake, y Drake está cantando en español, y canta súper bien en español, así que me encanta la canción, solo por eso. La siguiente canción es una canción que no es nueva, pero la volví a reencontrar porque vi la serie Elite de Netflix, y pusieron esta canción, y me quedé como que, Yo más de esa canción, ¿por qué no la estoy escuchando? Y es Antes de morirme, de Sé tan ganas con Rosalía, y va así. La siguiente canción que voy a poner es una más como triste, la canción es Vuelve, se llama Vuelve, originalmente es de Beret, un cantante español, pero Puzan ha hecho un remix con Sebastian Yatra, y me encantó el remix también, así que se los quería poner. Bueno, la siguiente canción que les voy a enseñar es de Vice Menta, no sé si es Vice Menta o Vismenta, pero es un grupo de gemelos, mellizos, no sé qué son, mexicanos. Tienen varias, pero la que me encanta es Granada. Bueno, la siguiente canción es Hipócrita de Anuel A, me encanta esa canción. Bueno, la siguiente canción también es de Anuel A, pero es con Karol G y es Culpables. La siguiente canción que me encanta es de Ozuna. La verdad que todo el nuevo álbum de Ozuna me encanta, pero esa canción es una de las que me más me gustan. Se llama Baina Loca y es como en el turizo también, a Ozuna y me en el turizo. Voy atrás de ti, voy atrás de ti, tienes todo lo que quiero para mí, y tú tan sola por ahí, sé que lo bueno como en el turismo, baby, es que me gustas tú una más, no me importan las demás, una buena loca que te da... Bueno, otra canción que me encanta, que no es para nada nueva, creo, creo que no es nueva, es Bonita Cie de Lone Caballero con Chilito de Castro. Me encanta esta canción, me encanta, me encanta para bailar, me encanta para todo, me pone un humor la canción, así que ahí va. Te amé, aunque fuiste increíble conmigo, te amé, con tus besos pusiste en mi mundo a revés, yeah, me siento bendecido de haber conocido una dama, no hay que amarlas, a ella, hay que complacerla aquí, yeah. Sí, me enamoré, sí, me enamoré, y yo también, reía. Otra canción que me encanta se llama Teléfono, y es de Aitana, una gandante española. Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustás, sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón, para decir la verdad, ya no hay nada que hablar, y no voy a buscarte, y si en el invierno siempre hay tentación, que se venga el verano, hoy he dejado mi teléfono. Bueno, otra canción que me encanta es 22, de Moe Ricky, que ya se lo hace un tiempo, pero me encanta, me encanta esta canción. De madrugada me sube y me baja, y besa con maña, a mí no me engaña, pues uno más uno son dos, ella tiene 22, pero parece más grande que yo. Bueno, otra canción que me encanta, que es en inglés, es Bad, de Lennon Estela, y... 10 puntos. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, ese fue el video, ojalá les haya gustado mucho. Díganme cuáles fueron sus canciones favoritas de las que les enseñé. No se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos todavía, y darle like a este video si les gustó, y también de activar la campanita para que les dé una notificación cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Rapata! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!